Música Muy buenas a todos, soy Sub093 y estoy aquí en un nuevo gameplay comentado de Call of Duty Ghost Y en principio quería comentaros, pues no sé si os habréis dado cuenta que ya tengo la nueva intro del canal preparada Y que me ha costado bastante la verdad, pero ya la he finiquitado y terminada para enseñarosla en este vídeo Este será el primer vídeo donde ya entra en marcha la nueva intro Y como deciros que pues entre los compañeros de prácticas y todos los trabajadores y yo pues me han ayudado un poco Porque no tenía mucha idea de manejar el After Effects y todo esto Entonces pues me ha parecido que como intro del canal pues me ha quedado bastante bien la verdad Y el tema de tanto de la intro y el nombre como el de la música pues me ha gustado bastante Así que en primer lugar pues agradecer a esos compañeros que me han ayudado con el proyecto Y que les debo muchísimo y las gracias así que desde aquí les mando un saludo muy grande Y bueno chicos pues vamos a lo que nos interesa que es este gameplay Y como estáis viendo pues aquí no había mostrado ningún vídeo de estas características Pero el gameplay es del nuevo modo de juego que han sacado para Call of Duty Ghost Que es el modo Chaos Que no sé si lo recordaréis en modo Warfare 3 por ejemplo Que también lo pusieron en el último DLC Y que ahora pues lo han puesto en este juego Y comentaros un poco pues mis primeras impresiones al jugar a este modo de juego Porque como veis estas fueron las primeras partidas que hice por así decirlo Y me pareció que era pues bastante entretenido la verdad Pero no me molaba mucho el gusto este de matar tanto a alienígenas Porque te venían, había un momento esos 10 últimos segundos o 20 por ejemplo Que te venían pero en, como un ejército Pero vamos que no te daba ni tiempo ni a disparar ni a recargar ni a nada O sea, y tienes que tener mucho presente pues eso, coger muchas ventajas Los huevos que van tirando por ahí No sé, todas esas cosillas que no he tenido mucho tiempo de dedicarle a esto Porque tampoco sabía como funcionaba este modo No lo había probado tampoco en modo Warfare 3 Pero sí que está bastante entretenido para hacer este tipo de vídeos comentados Y que más de uno seguro que lo traeré al canal con diferentes mapas y tal Que en este gameplay por ejemplo, bueno en este vídeo por así decirlo Ya también lo enseño con los mapas disponibles que tenía para jugar este modo de juego Y nada, eso me pareció que es un juego, bueno es un modo de juego bastante entretenido también No sé si con amigos a lo mejor, no lo he probado con amigos Pero con amigos a lo mejor sí que se hará un poco más divertido y de este estilo Y en cuanto a lo que es toda la jugabilidad y todo Pues eso, han recordado bastante los mapas en cuanto para jugar este modo de juego Para que te salgan alienígenas a dar y tomar y que hagas la máxima puntuación Y que lo compares con el resto del mundo y los amigos y tal y tal y tal Y bueno chicos, pues aparte de comentaros este gameplay y este nuevo modo de juego Pues quería anunciaros también, tal como dije en el anterior vídeo de Call of Duty que hice Pues deciros que quería comentar el día que se acaban el DLC para Playstation 3 En este caso como lo tenía yo, porque no tengo ni la Xbox ni nada Entonces me tengo que conformar para que salga todo al mes siguiente Porque soy así de especial Y entonces pues deciros que este juego sale ya para Playstation 3 Y anunciaros básicamente que tanto los mapas nuevos como este nuevo episodio que van a sacar de Extinción Pues los tendréis en un vídeo al canal Y la mitad de ellos pues lo tendréis más o menos este fin de semana Los prepararé para tenerlos finiquitados la semana que viene Pero sí que este sábado, en especial este sábado o domingo Haré un directo sobre el episodio número 2 que tiene bastante pinta Intentaré a ver si me puedo meter en alguna partida pública Porque no sé si alguno de mis compañeros del clan a lo mejor tiene el pase de temporada Y quiere jugarlo conmigo, pero sí que estaría bastante bien Y os animo y os invito a que os paséis por el canal O sea, supongo que lo haré en directo de Youtube Y así pues aprovechar pues tanto en los mapas Tenía pensado el nuevo mapa este de la remasterización que han hecho del mapa de Modern Warfare 3 Pues enseñaros un poco pues tanto los easter eggs Como esto, como conseguir la nueva arma Que hace cada uno de los mapas Que me parece sobre la opinión y la impresión de los nuevos mapas Y tanto de los remasterizados, etc, etc Así que nada chicos, esto ha sido todo Espero que haya quedado bastante claro en este vídeo Like y favoritos y todo el tema Espero que os haya gustado como siempre Y recordad que mañana jueves tendréis nuevo vídeo de Final Fantasy El viernes habrá juego de armas lo más probable O algún modo en solitario de Call of Duty Ghost o Black Ops 2 No lo tengo aún muy claro Y el sábado directo Y prepararé los nuevos vídeos para que los tengáis en regla Así que muchísimas gracias a todos como siempre Like y favoritos de nuevo, muchísimas gracias Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós